Me permito anunciar que, por la presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria y la suspensión provisional de sus cargos a los siguientes funcionarios. Uno, Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, Antioquia. Dos, Andrés Fabián Hurtado Barrera, alcalde de Ibagué. Es el anuncio de la Procuradora de Colombia, Margarita Cabello, la suspensión de cuatro funcionarios, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, también el alcalde de Ibagué, en el Tolima, Andrés Fabián Hurtado, de Gustavo Adolfo Herrera, concejal del municipio de Calarcá, en Quindío, y de Grenfell, Lozano Guerrero, personero de Nátaga Huila. Ahora, el alcalde Quintero, contradictor del gobierno, habría, porque no están claros los detalles de la sanción, generado esta decisión de la Procuraduría, que ha generado mucha polémica, por un mensaje que publicó en redes sociales. Veamos cuál fue el mensaje que publicó por el que se considera que participó en política. Es decir, al conducir el automóvil, introduce el primer cambio, un cambio en primera, se interpretó como que una victoria de en primera vuelta. Vamos a hablar sobre lo que esto significa y el momento que se vive en Colombia. Nos acompaña Santiago Cantón, quien es el director del programa de Derecho de Diálogo Interamericano, y quien fue, además, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vemos la respuesta del alcalde Quintero, uno de los mensajes que publicó, en donde dice que la suspensión del alcalde de Medellín, habla de él en tercera persona, dice, por parte de la exministra de Duque, Cabello lo fue de justicia, a dos semanas de las elecciones presidenciales sin ningún tipo de proceso jurídico y sobrepasando sus competencias, solo puede ser entendido como un plan para desestabilizar al país y justificar un golpe de Estado. Esto es lo que se publica en redes. Voy con Santiago. Santiago, tu reacción a lo que estás viendo ya pocos días de la primera vuelta de las elecciones en Colombia. Sí, Juan Carlos, gracias por invitarme al programa. En primer lugar, es recordar lo que pasó hace unos años atrás, que posiblemente muchos en la audiencia recuerden, que fue cuando pasó algo similar con Petro, que fue la Procuraduría, cuando Petro era alcalde de Bogotá, la Procuraduría también lo quitó del cargo. Y eso inició todo un proceso en el sistema interamericano de derechos humanos, primero con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ordenando que eso tenía que dar marcha atrás, y por último una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, planteando que había sido una violación del artículo 23 de la Convención Americana, que es el de los derechos políticos, y pidiéndole al gobierno de Colombia ciertos cambios. Entre esos cambios estaba precisamente anular esa ley que faculta a la Procuraduría tomar ese tipo de medidas sumamente extremas. En todo caso, se le puede poner una multa a un alcalde, pero nunca, nunca sacarlo de un cargo al que fue votado por millones de personas. Creo que realmente es un abuso, una arbitrariedad y un abuso de la autoridad muy grave. Entiendo que el fallo, Santiago, de la Corte Interamericana dice que no se puede suspender o remover de su cargo a un funcionario de elección popular, no lo puede hacer en este caso la Procuraduría, tendría que ser un juez tras dar un fallo y cumplir el debido proceso. Y obviamente acá el anuncio es hecho sin conocerse el fallo, y acá difícilmente se estaría observando el debido proceso. Son dos aspectos en base a los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos decide el caso. Primero digamos que hay un precedente al caso Petro, que es el caso también, todos lo conocen, de Leopoldo López de Venezuela. Dos casos completamente diferentes y de políticos diferentes, pero también se le había prohibido a Leopoldo López ser candidato a presidente, presentó el caso al sistema interamericano, y ese fue el precedente que sirve para que la Corte diga que en Petro también se había violado el artículo 23, que es el derecho político, no solamente el derecho al que tú haces referencia, que es el de las garantías judiciales, sino también el derecho político, el derecho de participar en política, y el derecho también que tienen las personas a elegir a alguien, pero que después es removido de manera completamente arbitraria. Y luego es el de las garantías judiciales. En efecto, la Corte dice que no se puede a través de la Procuraduría, que es parte del sistema administrativo de Colombia, no se puede con una decisión administrativa, que no haya un juez penal de por medio, remover a una fiscalía. Y la Corte especialmente dice que ese artículo debería ser derogado, y nunca se hizo. Entonces es volver atrás, probablemente el alcalde pueda acudir al sistema interamericano nuevamente, lo lógico sería que tanto la Comisión como la Corte actúen rápidamente, en base a sus propios precedentes, y teniendo en cuenta que esto sucede porque no cumplieron con las decisiones que la misma Corte otorgó. Así que creo que realmente es arbitrario, y crea un problema completamente innecesario a dos semanas del proceso electorado. Realmente es completamente desproporcionado. Y esto es independiente de candidatos o partidos políticos, porque otra de las controversias de las que se habla en Colombia es de cómo funcionarios del gobierno, desde el presidente Iván Duque, el comandante de las fuerzas militares, han intervenido abiertamente en la campaña, y no han recibido este tipo de advertencia o de sanción por parte de la Procuraduría, que es una figura que existe en Colombia para vigilar la conducta de los funcionarios públicos. Sí, la verdad que es muy hipócrita la decisión, por lo que tú dices, y porque en realidad, más allá de lo que está haciendo el fiscal, que posiblemente podría ser sujeto a una sanción económica, como sucede en muchos países, que uno no pudo hacerlo, pero la verdad que eso no se aplica a otras personas, y la que está, en todo caso, la que está politizando el proceso electoral, lamentablemente, es la Procuraduría y no el fiscal, más allá de que pueda haber estado mal o bien esa acción, que a mi juicio me parece desproporcionado, bajo todo punto de vista de la decisión que se tomó. Ahora, lo que estás viendo, tras observar el cumplimiento del derecho y del Estado de derecho en la región, ¿cómo lo estás viendo ahora con este proceso electoral tan cerca, las maniobras que se dan? ¿Esto es reflejo de lo que se ve en la región? ¿Colombia ves algo diferente? A ver, sí, yo creo que son dos cosas distintas. Primero, esto que pasó ahora realmente es embarrar la cancha, como diríamos en el fútbol, embarrar la cancha faltando 10 minutos para que termine el partido. Realmente me parece grave, me parece perjudicial para la democracia colombiana. No cambia, no agrega nada, simplemente crea un panorama malo para el proceso electoral. Y creo que eso es lo importante en este caso en particular. Más allá de eso, sí existe hoy en día en América Latina, lamentablemente, lo hemos hablado en distintas oportunidades, un deterioro democrático muy fuerte, que este tipo de cosas que se están haciendo, que es politizar precisamente el proceso electoral, en lugar de tratar de hacerlo de la manera más objetiva posible, no sirven. Y de una institución que tiene un poder sobre los votantes enorme, y esto lo hemos dicho de la Comisión Interamericana reiteradas veces, la Procuraduría no puede tener ese derecho tan absoluto de decidir y de secuestrar los votos de los colombianos y las colombianas de la manera que se está haciendo. Sería, aparte, lo que está haciendo la Procuradora es no cumplir con los estándares que establece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La que está en contraderecho es la Procuraduría, no el Alcalde, en todo caso. Vamos a ver, había convocado manifestaciones y esto ha avivado más aún el debate político, como decías, a menos de unas dos semanas de que se dé la primera vuelta en las elecciones de ese país. Muchas gracias, Santiago. Tenemos un tema pendiente, lo que ocurre con la Cumbre de las Américas, la invitación a ver si en choque de opiniones hablamos del tema. Santiago Cantón es el director del programa de Derecho de Diálogo Interamericano y fue el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, Santiago, por estar en directo USA. Gracias, Juan Carlos.